Parece Fácil Se ve muy fácil Pero es difícil En realidad Parece Fácil Se ve muy fácil Pero es difícil Se conocía en la tribuna Hasta por diez minutos Al diputado En primer lugar Quiero agradecerle a cada uno de los gobernadores de los grupos parlamentarios De todos los partidos políticos Porque sin lugar a dudas Fue una aportación y una visión de todos los partidos políticos Y es un reconocimiento A los talentos A los músicos A los artistas Que han aportado Muchos Por nuestra ciudad Y por el país Bienvenidos A la Casa del Pueblo Para asamblear en tecnología Alejandro Alejandro Nora Para banda Alex Lora Nació en diciembre de 1952 En Puebla A finales de los años sesenta Formó El grupo de Shops Tres Almas de Miner Violero de Rock and Roller Mítico Su vida Está llena De hasta años Una de ellas Fue su participación En el día típico Festival De Abad En donde lanzó el grito revolucionario Contra el gran gobierno Reclamando libertades para los jóvenes Con la naturaleza Que se le caracteriza Luego de quince años Decide adoptar el nombre Con el que sus padres Siempre lo llamaban El tri Convertiéndose en un fenómeno musical Y contestatario A nivel internacional En sus cuarenta años de trayectoria Ha grabado cuarenta y tres ángeles Y ha recibido diez reconocimientos Como el premio Ariel Al mejor tema musical Las piedras rodantes Otorgado Por la Academia de Ciencias Cinectográficas Y tres nominaciones A los premios nada Dice que todo lo que hace Que todo lo que hace está mal Sin embargo Esta parte de la Asamblea Legislativa Lo distingue Como ciudadano merecedor A la medalla del otro De ejecución musical Enhorabuena y amén A lo largo de los años A lo largo de los años Se construyen Y se destruyen Pero ustedes no En la ciudad de México En este país Lo que han construido es parte Y reconocer Las historias Sus calles Sus comunidades Sus niños Sus jóvenes Sus obreros En esta En esta ciudad de México Felicidades Un abrazo Un abrazo Un abrazo Alejandro Alejandro Lora No solo se ha colado Con su música En nuestras fiestas También Lo ha hecho en espacios Andiversos Como la casa de Santa Marta Catitla Donde además Otro estilo de las leyendas del rock and roll Como Johnny Cash Grabó con el trío Un disco en vivo O la Basílica de Guadalupe Donde tocó Una de las fibras Más sensibles Del pueblo mexicano La fe y devoción A la Virgen Forena Estimado Alejandro Las piedras Rodando se encuentran Y hoy Encuentros aquí En el recinto De la Asamblea Legislativa En el Distrito Federal 41 años Después de haber sido Perseguido en la vaca Así es la vida De ustedes Los verdaderos revolucionarios Que luchan por la libertad Muchas felicidades A todos los galardonados Y querido El rock and roll Alias Lora y el Trin Soy ya para los anales De la historia Un referente De la cultura capitalista Y mexicana De finales del siglo XX En varias décadas Más como los sociólogos De historiadores Estudien el ser Y el sentir De México De la ciudad de México A comienzos De este milenio Y busquen caracterizar La música De que ella De este momento Y una forma de pensar De estas generaciones Ahí estarán las piedras robertas Metro Valderas Oye cantinero Y desde luego La triste canción Gracias Alex Por tratar Y transmitir Con su música Nuestro sentido Y con su crítica Darnos aquello Que no siempre Ha podido De los que no siempre Han podido tener Con los recursos De Santa Marta Cantina Héctor Gabiño Enrique José Y Alex Por todo lo que nos han dado Por su legado artístico Y su compromiso con la cultura Cada uno de ustedes Son dignos Merecedores De este reconocimiento Y seguramente De muchos más Enhorabuena Muchas felicidades Enhorabuena 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 Limosna En las esquinas Enhorabuena 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 La felicidad Enhorabuena 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 Enhorabuena